Hola chicos como estan? Estamos en Mario Bros. T de Superhéroes Y bueno vamos a hacer la misión de hoy Ya saben que hoy es diferente Esta vez Lo vamos a hacer Déjenle bajo un poco el volumen a mi otro teléfono Lo vamos a hacer El modo difícil, ya sabemos que el modo experto no pudimos La vez pasada Ya tengo Desbloqueado ahorita mismo a mi Doctor extraño A mi Thor A Doctor Voodoo Y No se a quien mas poner chicos A ver vamos a ver No Spiderman A ver a ver a ver Vamos a ver No Miren un mutante Esta bien Bloqueo impecable Esta bien Esta bien eso Vamos a ocupar esto Mas que nada porque quiero probar Son los nuevos ya saben Me salieron seguiditos Bueno prácticamente Un día primero Un día al otro A ver vamos a ver No estan fuertes No estan fuertes Estos si no estan fuertes Pero antes chicos Vamos a ir a abrir los cristales Mas que nada vamos a hacer el difícil Porque ya saben El modo experto no pudimos La vez pasada Entonces para que lo intentamos Seria perder puntos Bueno no puntos Sino Las cosas que nos dan Y pues No miren Un Kata Ese esta muy bien Mas que me hacia falta Para subir A Thor Miren 7000 Esta bastante bien Vamos a seguir Dos de De misiones Esto es nada Esto es una Una mamada Es una mamada Abreviesos Voy a Bajarle un poco el volumen Siento que esta muy alto Bueno Ya A ver que mas tengo por aqui Un clase de estos Un cristal de estos A ver Porqueria Porqueria Y mas porqueria Cristales de De mapa 4 A ver Vamos a abrirlos de golpe Ya saben que todo esta predestinado Entonces no No tiene gran cosa El de Ahorita los otros que vamos a abrir Si los vamos a abrir normal A ver 5 de mapa 5 Eh Bueno Y ya no tenemos nada por aqui Si no me equivoco No Vamos a abrir Un premium Igual de golpe Porque esto no No nos importa Mucho Miren Un 3 estrellas Esta muy bien Ahora a ver Ahora Vamos a abrir Uno De 4 estrellas Realmente ya no es Gran cosa Porque ya saben que Los de 4 estrellas Los estan casi regalando Sin embargo Todavia no tengo Todos los Los 4 estrellas Ni duplicados Ni bla 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 La verdad Espero que se me duplique Un Un cósmico O un Místico Me gustaría mucho eso Que me saliera Blade O Sparky También O Iceman O Arcángel Pero bueno Ya saben que aqui Ya todo esta predestinado Entonces ya Lo A ver En donde para Kork Uy Volteate No Bueno Eso esta muy bien Chicos Kork Kork esta bastante bien Eh No Es que Diga yo Uy que gran cosa Pero Pero esta bien No No me voy a quejar Yo la verdad Quería En serio Quería una Una duplica Chicos Eh Porque Para Subir a mis 5 estrellas Necesito Mucho Y eso También Subir a Imperion Y si me hubiera Si me hubiera Duplicado Imperion No hombre Creanme que ahorita Brinco Porque pues De tanto tiempo Que no me salga Los personajes Y ahorita que me salga Uy Porque Bueno es que Tenía desventaja Bueno Esta bien Tenía desventaja No No vamos a hacer Lo que A ver Lo ideal Lo ideal con este Wey Bueno Ni modo Ya que empieces Con su Destructible Uy Pues mete Sabroso A pesar de que Es Bajito Me gustaría Bien Aturdirlo Para meterle Echido Y bueno Ya se muere Aturdido Está bastante bien Bueno Vamos a Seguir probando Ya saben chicos Si tiene los personajes Realmente Fuertes Intente Pasarse El experto Yo ahorita La verdad Lo voy a hacer Así Porque no A ver Vamos a probar A Doctor Voodoo Que no tuvimos La oportunidad Realmente Porque como Ya perdí puntos Chicos Y mejor No Mejor No No hay que Perder puntos Bien Empezamos Regenerándonos No se Realmente Para que Ahorita Pero bueno Pero bueno Eso está bien Vamos a meterle Un poquito De envenenamiento De nuevo Uy 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 Veneno espiritual Este ya Un poquito más Un poquito más De envenenamiento Un momento Es bastante bueno Doctor Voodoo Todavía me falla Al usarlo Porque pues No lo tengo Ni de 3 estrellas Chicos Entonces Bueno No lo tenía Ni de 3 estrellas Ahorita La verdad Como me salió De 5 Pues Que chingol No Vamos a darle Con Con mordo Al fin Si nos mata No hay pedo Pues ya sabemos Que tenemos Los demás Pero no No creo que nos mate Quien sabe No ahorita Se pone Inbloqueable Indestructible Y todo Lo vido Por haber Y pues valimos A ver Me voy a esperar No voy a hacer Ningún ataque Porque Ya que Que me bajó Vida Pues a regenerar Un poquito Creo que Siempre el primer Super ataque 3 Me regenera vida Solamente Tantito Uy ya me pegó Ahorita Me comí el golpe No está bien 6000 De daño De un solo golpe Bueno Era el especial No es tanto pedo Vamos a A bajarlo ya De una vez con Thor Porque Pues también Al tener desventaja Le subimos bastante El daño Así que no hay pedo O sea Lo que me regenera Lo que me regenera Nene valió verga Pero bueno Está Está bien Pero Miren Ya está muerto Así de fácil Con Con el auto Si me tardé bastante Pero pues también Este tiene Mil de poder más O sea Es la diferencia Uy 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 A ver Mil Pues no lo veo tan mal No lo veo tan mal Me hubiera gustado Si hacer la Misión experto Pero Es que si lo veo Ya más complicado No Oye Cuando aumenté Esas runas Yo tenía 100 y cacho Bueno No me voy a quejar Eso está bastante bien ¿No? A ver Bien Vamos A luchadores Vamos a ir a A ver a A como están ahorita Nuestros luchadores Mmm Miren Puedo ascender A rango 5 A modok Si es que si quiero Pero no tengo ISO Entonces para que Ahorita para que Lo haciendo ¿No? Mira vamos a ir al almacén Vamos Simplemente nos metemos A ISO No hay nada Ah miren Ya tengo un poquito Bueno Pero no es Gran cosa Y aquí Aquí yo quiero un blade Y estoy guardando esa Para blade Pero bueno Tengo un montón de piedras De despertar Bueno Y un montón ¿No? Pero de despertar De Bueno De la habilidad De los De los tecnológicos Pero no tengo ningún Tecnológico Que me llame la atención Duplicado Tengo 5 catas Básicos De 4 estrellas Está bien Está bastante bien ¿Eh? También tengo ahorita El catacósmico Que me hace falta Eh No sé si si Subir a Thor Chicos No 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 lo tengo claro Al final Eh A ver Tengo Gloria Yo les recomiendo Que compren Una vez al día Esto si tienen Los puntos Bien Yo ahorita tengo Este 2000 Voy a comprar otra vez Este tengo No me subió el precio Así que Lo compro O si me subió Ahorita me subió Lo más mínimo Este ahorita Todavía no voy a comprar Eso si me voy a esperar Un poco Así que bueno chicos Aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Like Suscribanse En serio Eso de ahí Se tiene que comprar Así chicos Es uno por uno Ya tenemos seis Eh Porque te va subiendo El precio Y no vale la pena O sea es un día al día Una vez al día Y así Máximo dos Ya si tienes bastante Gloria Pues tres No Pero No le recomiendo Eso chicos Así que Bueno Aquí voy a ir despidiendo El video chicos Después de De ver nuestro nuevo Cuatro estrellas Si no me equivoco Es avil Vientos Cor mil Ya salió de mil cien Y ya está al nivel diez Está bien A ver en cuanto termina Mil quinientos Oh la avil Este se ve que está fuerte Chicos La verdad Eh A ver Vamos a poner así Vamos a irnos abajo Mil seiscientos Mil quinientos Pero que nivel estás Bueno Todos sabemos que es mejor Imperio Para ataque Para defensa Si es mucho mejor Cor Pero bueno Así que chicos Hasta aquí el video de hoy Like Suscríbanse Compartan Díganme Que tal les ha ido Con sus cristales Y nada Hasta luego